Hola, venga Tú le vas a explicar a ella lo que hay que hacer, ¿verdad? Y la parte del lóbulo frontal normalmente se llama neoportes ¿Cómo va? Bueno, le voy a poner el hemisferio derecho, ¿tiene más que ver con las cosas que son la orientación? Digamos que los dos hemisferios son como las funciones globales Ambos reciben información sensorial, pero está más que se ha avisado uno de unas cosas y otro de otras Claro, y tu pueblo parece que hoy en la casa me parece que hoy en la casa ¿En cuál profesor vivas en la casa? No, pues se me puede buscar ¿Por qué me manda a ella? No, no, no es exactamente como un lobo de corteza cerebral sino que a per ser o sea, que lo dice el en principio Es lo siguiente La corteza cerebral es todo lo que tiene desglosado de ahí para abajo o sea, es lo que te tocaría hacer una síntesis Es que, o sea, me dicen que el cerebro en sí, el artículo nada más se basa en los lóbulos del cerebro y no en el cerebro en sí, pero aquí igual... Es que los dos lóbulos son la corteza. Esa es la corteza, los dos lóbulos. No, sí, por eso, o sea, el cerebro es como la circulación de neuronas. El cerebro y cada una de esas estructuras son resultado directo en nuestra constancia de la acción por el medio. Eso único que dice es el cerebro. Pero igual el artículo se basa nada más en los lóbulos. Porque son solo la... Sí, te veo. Trabajas con... Allá, pero son grupitos de cuatro. Allá, que te expliquen lo que hay que hacer. Vamos a jugar. Déjame jugar. ¿Pues ahora sí juegue eso ahí sí que no puedo grabar? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van ustedes? ¿Por qué? Gracias.